Me acaba de llegar este paquete Es real, que está aquí, encerrado Imagino que en este sobre habrá como unas pistas Señor Albert, seré capaz Para poder abrirla necesitas encontrar el código Solo puedo darte la siguiente información UDO ¿Esta? Ah, que sí, que sí Toma A mí estas cosas me encantan, tengo que decirlo ¿Qué habrá dentro? Uy Hoy es domingo Y como cada domingo, nuevo vídeo Bueno, ya vimos anteriormente que he abierto una caja misteriosa Pero voy a dejarlo para el final Para causar ahí más emoción, más intriga Vais a flipar, solo digo eso Por lo que estoy aquí hoy es para proponeros planes caseros divertidos Con vuestros amigos Sí, ya sabéis que yo soy una persona muy casera Que nunca sale de fiesta Voy a proponer unos para Playstation Que son de, no sé en plan, el Tomb Raider No, no, es en plan para jugar con amigos Que son muy divertidos Que los he descubierto y soy muy fan También voy a proponeros unos juegos de mesa Que son mis favoritos Y ya veréis que tengo un cajón petao de juegos de mesa Y para el final voy a dejaros lo que me han enviado Porque he flipado en colores, está aquí Ahora después os lo enseño Así que empezamos Voy a ser muy breve Porque yo quiero que esto sea rapidillo, ameno, divertido Como los juegos que os voy a enseñar Voy a proponeros juegos para Playstation En tercer lugar, no sé si os acordáis Del juego más mítico de Playstation 2 Que venía con unos mandos Y hacía sumo concursos De música, de quién sabe más, etcétera Se han sacado uno muy parecido Para Playstation 4 Esta es como la versión moderna, ¿vale? Que en vez de con mandos Te descargas una aplicación en el móvil Que se llama igual Saber es poder Muy divertido Para pasártelo con tus amigos Muy divertido Para pasártelo con tus amigos Muy divertido Fin En segundo lugar Escúchame, si no lo conocéis Ya estáis comprándoslo Intenciones ocultas Que diréis Esto suena como muy aburrido Para estar con amigos Parece que sea un juego más individual No Lo guay es que cuantas más personas seáis Y sois 4, 5, 6 Es mejor todavía, ¿vale? Y a todo el mundo que se me ha enseñado Le ha acabado encantando Es una historia, ¿vale? Como un poco thriller así En plan, ¿has matado a alguien? ¿Quién ha sido el asesino? Cada uno tiene desde su móvil Como misiones que hacer Y tenéis que intentar conseguir Lo que se os pida Y encima se ve Que parece una película Y dura como una película O sea, tensión máxima Muy guay Y en primer lugar Y no lo tengo en físico Lo tengo descargado en la Playstation Pagándolo Tengo el de Has sido tú A mí me parece el más divertido Para estar con amigos, ¿vale? Porque te hace preguntas Yéndose que tú Desde el móvil también Con la aplicación Porque ahora es todo muy moderno Tienes que votar quién es Y tienes pruebas de hacerte fotos Tienes pruebas de dibujar Encima de una cara Bueno, bueno Es que es muy guay Y te ríes muchísimo con amigos Así que estos son los juegos De la Playstation Que os quería aconsejar Ahora vienen los juegos de mesa Vení conmigo Porque vais a flipar Con el cajón que tengo Como veis está un poco desordenado Pero lo típico De que vas jugando Y al final se te olvida Ordenarlo otra vez Vale, ya estoy aquí Con los juegos que he elegido Voy a hacer muy rápido No los puedo ordenar, ¿vale? Porque me es imposible Y he cogido mis favoritos De todos Que son El Times Up Es muy divertido O sea, sobre todo Si hay más gente, ¿vale? Es un juego Que se ha hecho también Como muy típico De con papelitos Que cada uno escribía Como unos nombres De Belén Esteban Añanina Jolie Y tienes que hacer Una ronda como describiéndolo La segunda ronda Como diciendo solo una palabra Y la tercera ronda Como con mímica No sé si os suena Ese juego de papelitos Bueno, pues es el mismo Pero rollo con cartas Ya oficial Y a mí O sea, de verdad Que con los amigos Si queréis jugar algo rápido Que no os sabe preparar Un tablero Ni nada Este es el más divertido De todos Os meáis de la risa Hay enfados también Y sin duda Uno de mis favoritos Este es el gran descubrimiento Que es el Dixie Cartas preciosas Mirad Es el típico juego Que yo le he aconsejado A mil personas Y a las mil personas Les ha encantado Y es su favorito Y cada vez que vienen A mi casa dicen Jugamos al Dixie Es de creatividad total Así que yo No podía menos que Enseñáoslo Y para acabar En el último juego Antes de enseñaros Lo que había en la caja Misteriosa Es el Cluedo Pero atentos Porque yo tengo El Cluedo Mini En plan rollo Para irme de viaje Y tengo el mejor Cluedo del mundo Que es el de Harry Potter Con las fichas De Hermión De Ron Bueno, es una pasada Y el Cluedo Ya lo conocéis todos Tenéis que saber Quién ha sido el asesino Dónde y con qué arma Es sin duda Un clásico A mi es el juego Que más me gusta Y con esto Quiero pasar ya Aprovechando Que he nombrado El Cluedo Que es lo que había En la caja misteriosa Que he recibido Y atentos chicos Está aquí Mystery Book Es el caso De la pez mujer Sabéis que es el Cluedo Como ya he dicho Pues es una especie De Cluedo Pero en libro Que tú dirás Vale, entonces es individual No, no Puedes leértelo con alguien Y hacerlo también En pareja En grupo Intentar resolver el caso A mí esto me encanta Resolverlo yo solo Tengo que decir Que ya me he leído la mitad Y estoy ahí a punto De resolverlo Pero aún no me lo ha acabado Y al principio Te cuenta el caso De un asesinato ¿Vale? De algo que ha pasado En un hotel Y el detective Es el que cuenta la historia Que se llama el suave Él te cuenta Toda la historia Del hotel De la gente Etcétera Etcétera Y llega un momento En el que tú Interrogatorios y pruebas Pues interrogatorio A la niña boba Página 51 Te das a la página 51 Pum interrogatorio a ella Etcétera Y después tú Con tu lupa Con tu boli Y tu blog de notas Vas apuntando Y al final de todo Tienes que resolver No quiero ver nada Por si acaso me hago spoiler Tienes que resolver Quién ha sido El culpable Todo O sea es como un cruedo El libro Me parece la maravilla Más grande del mundo O sea Sobre todo porque Es verdad que se puede jugar En grupo O sea jugar Leer Jugar Bueno Resolver ¿Vale? Pero a mí lo que más me gusta Es que puedo hacerlo yo solo Porque a mí Yo soy muy friki de los juegos De adivinar Del misterio De saber todo Me encanta Y el cruedo Claro no me voy a poner a jugar Yo solo ahí en mi casa En plan De los frikis De los juegos Y del cruedo Y de todo rollo así Escape room Por cierto Aprovecho para nombrar También estos dos libros Que son rollo escape room Pero a modo libro Con pruebas Pero bueno Estoy aquí para hablaros Del mystery book Que es una pasada Y os lo aconsejo a todos Porque sé que os va a encantar Os lo vais a pasar pipa Ahora en verano Ahí en vuestra casa Así resolviendo Vuestra madre hablando Y tú Que estoy a punto ¿Vale? Así que Espero que os guste muchísimo Quiero que me comentéis en este vídeo Si ya os lo habéis leído Si habéis resuelto el caso A mí no me hagas spoiler Aviso ya Que estoy ahí a punto punto Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Que os podáis comprar Todos estos juegos Porque son muy divertidos Y os vais a pasar muy bien Este verano Con vuestros amigos Me despido Hasta el domingo que viene Con un vídeo más Y seguidme por mis redes sociales Que me voy a enfadar Uy